Ok chicos, ¡Vamonos! ¡Adiós! Pues aquí seguimos con este mugrero que hicieron Pues felicidades a esos changos de pelea que andaban por acá Ya quitamos el chrome molding ahí Ya quitamos el chrome molding, el chiro, ya cortamos Ya pusimos ahí unos backings Subimos Ahí están unos cables que notan muy bien Ahí le pusimos otro packing Acomodamos eso Eso que estaba mal hecho No tenía tornillos, no estaba nada macizo ¡Adiós! Este ya estaba casi en el piso Antes no me dio en la chiloca En la cabeza Cabezas O cabeza Aquí pusimos otros Si pueden mirar ahí, si no Ahí va el zoom ¡Adiós! Lo hace clear Lo hace clear Ahí pusimos otro Instalamos otra madera para que nos den ocho pies Es porque no más tengo una pura hoja O sea, tengo que ver si me alcanza una hoja Porque si no Estamos en un cerro Y para la tienda está como... Como a cuatro horas de aquí Aquí andamos, no nos vamos Aquí andamos, no nos vamos Y... Si pueden mirar como puse de tornillos Muchos Mo... Muchos O sea, eso es para que... Se muere un... Un jalecito bonito Si acá ya... Quitamos allí la misma operación dragón Nomás que... Mi señora se llevó el teléfono Que iba a hacer una llamada a la luna Pero ya me lo trajo Y este... Pues ahorita... Vamos a poner otro pedazo allí Ya lo tengo allí un poquito... Acortadito Si ahorita voy para arriba Aquí traigo a mi... A mi ayudante automático Si ahorita vamos a... A acomodar esto Vamos... Tápense los ojos Vamos... ¡Ay Dios! Vamos a poner un... Un tornillo... ¡Ready to go! A ver... Ya quedó... Ya quedó... Ya quedó... Lo queda en tornillito aquí... Eso es para... Detenerla... Que no se caiga... O sea... Es un ayudante invisible... ¡No le muevas! Ahí está... Otro por aquí... Aguanto... Aca... Ok... Ahorita voy a... Cortarle aquí... Es una... Una... Madrecita... Bueno... De esas... De esas... Del convento... Ok... Voy a... De allá... Para acá... A ver... A ver... Que tal... Buen... Buen... Camarola... Se traigo... Marcos... Tenerla... Tenerla... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Saludos. Gracias por ver el video. Gracias. Como andamos? Gracias. Gracias.